Hola a todos, aquí de nuevo PK comentando. Y hoy os traigo un gameplay de que el otro día me contrataron para hacer un trabajo. Vi un cartel de Most Wanted, se busca. Y dije, venga va, voy a apuntarme. Y lo que se buscaba era un francotirador, que estaba siempre quitécito en un rincón. Y aquí lo vemos en su rincón favorito. Y en este caso pudo conmigo. Y yo digo, venga va, la recompensa es bastante alta. Pero me han dicho que me pagarán el doble del sueldo si lo mato con Tomahawks. Así que ahí tuvimos el primer intento. Y digo, uy, esto no puede ser. Así que voy a ir por aquí. Y bueno, voy a matar a este antes, a ver si me dan cierta pasta. ¿No? ¿No lo veo? Bueno. Aquí está. Bueno, me han dado 100 euros. Ya venga, vamos a por mi objetivo principal. Y aquí lo tenemos. Nada de aviones espías ni nada. Y ahí lo tenemos. Caza recompensas. Y ahora vamos a ver qué es lo que hacía el chico este. Bueno, aquí vemos que volvía a acamparse. Y aquí está el vídeo que les entregué a la agencia para ver que fui yo concretamente el que lo mató. Vale, y luego me dijeron. Muy bien, lo has matado, pero ha vuelto a renacer en otro mapa. En este caso se trata de un zoo. Y tienes que ir a por él. Aquí voy mientras haciendo un poquito de dinero. Y aquí lo vemos que está ya en otro de sus rincones. Colocando... ¡Mierda! Un antepo. Otro avión espía. Bueno, vamos a ir a derrubar por él. Para poder ganar nuestra recompensa de nuevo. Y ahora sí, de una vez por todas. Ir a la agencia de los más buscados y cobrar nuestro dinero. Así que fuimos. Y como otra vez me lo pillan en Tomahawks, pues estamos juntos. En este caso, otro caza recompensas me dieron 3 efectos de mis tiendas. Y aquí puse la cámara para ver si todo está correcto. Hago un pequeño... Una pequeña sondeo de la zona. Puse la cámara a grabar. Y este es el resultado que les envíe a la agencia. Y por el cual me pagaron. Y con ese dinero me puedo comprar el modo de Warfare 3. Pues nada, fui a recoger mis utensilios de trabajo. Mi Tomahawk. Y nada, una vez ya hecho el trabajo, creo que esto ya puede darse por terminado. Así que voy camino a la agencia de los más buscados. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Espero que os haya gustado. Like, fab y todas esas cosas. Y un saludo a todos. Gracias a todos. ¡Vamos! ¡Hasta la agencia de los más ¡Vamos! ¡Saben verdad! Gracias.